A continuación, disfrutemos una muestra del trabajo de los alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la UAS. Ay, pues mucho gusto, mi nombre es Margarita, mis amigos me dicen Maggi, porque tengo una tía que se llama Margarita, y pues qué vergüenza que me digan igual que a ella, pues de preferencia digan Maggi. Pues tengo algo que contarles, es algo que me da mucha alegría, no sé cómo contárselos, es que no sé cómo expresarlo, es que yo sabía, yo sabía que yo soy capaz, capaz de todo, o sea, la gente siempre me dice así como de, tú eres súper creativa, súper inspiradora, entonces yo digo, pues sí, la verdad sí, o sea, a mí me salen las ideas así súper bien, y pues yo sabía, pero hay gente bien envidiosa, y que no creen, pues en mí, como, Ay, es que me pasó algo muy feo, hace poco con mi papi, es que, es muy feo conmigo, la verdad, de repente no creen en mí, entonces, pues me dijo que me iba a cancelar las tarjetas, me iba a cancelar las tarjetas, ¿qué? porque yo no tenía trabajo, ¿cómo cree? Ay, no, ¿cómo cree que yo, yo voy a vivir sin eso? O sea, es algo fundamental para mí, en mi vida es, es algo hermoso que me pasa, y yo voy a comprar, así, y pues necesito mis tarjetas, o sea, entonces yo dije, pues tengo que conseguir trabajo, obviamente, o sea, mi papi ya me puso eso, y obviamente, pues no quiero que me quite mis tarjetas, entonces yo dije, voy a tener que conseguir trabajo, pero, ay, no, está muy difícil, o sea, en todos lados pagan una miseria, o sea, en verdad, yo digo, ay, qué vergüenza trabajar ahí, y que me paguen eso, entonces yo le dije, pues obviamente contigo papi, yo, yo sé que próximamente yo tengo que heredar, pues, los negocios que tienes, o sea, yo voy a heredar todo, entonces tengo que saber, obviamente, entonces yo le dije así como, pues, que me diera un trabajo, ¿no? Ahí como, como va a irme, pues, ambientando con eso, y ya él me dijo que sí, y que me iba a dar uno, y pues obviamente yo soy súper, súper capaz de todo, entonces, pues, esta es la gran noticia, no saben, pues ya tengo trabajo, ay, no, o sea, es lo mejor del mundo, en serio, yo soy la única que esté ahí, llegué ahí, y era como, el departamento, pues, todo feo, o sea, todos bien tontitos, así como que ni saben, entonces yo llegué a poner como orden, y yo dije, pues aquí ya me pusieron, y yo, pues, tengo mi nombramiento en jefa del departamento de servicios de hospedaje un premio, pues es que mi papi tiene una cadena hotelera, entonces ya, yo llegué y puse orden, obviamente, porque ahí estaba todo feo, así como de que nadie sabía, entonces yo llego, y como está muy feo el ambiente ahí, todos bien, ay, no, bien feos y envidiosos, siempre diciendo, ay, es que es su papi, es que es su papi, pues sí, obviamente, obviamente, yo estoy por mi papi, porque yo próximamente voy a ser la jefa de todos, o sea, entonces yo, pues, se me ocurren súper buenas ideas, ahí como que, ay, como que me salen, así, súper inspiradora, o sea, ahí como que se me han ocurrido muy buenas, como, el otra vez, le digo a mi papi, así como de, ay, pues, pa, hay mucho mal ambiente en la gente, y hay muchas malas vibras, entonces, pues, para los hoteles, necesitaríamos poner como, como que agua alcalina, para que, ay, para que, pues, limpie las energías de la gente, porque, pues, ahí vas a, a estar cómodo, a relajarte, entonces, pues, no puedes estar ahí todo, todo mal, ahí todo, todo, pues, con unas energías horribles, entonces yo dije, pues, agua alcalina para las albercas, obviamente, nuestro negocio crecería un montón, y luego dije, pues, también, hay gente que hay muchos, pues, que van de negocios, entonces, no necesitan perder el tiempo, y yo dije, pues, que no te haría perder el tiempo, la verdad, del, del aeropuerto al hotel, pues, se hace mucho, y el traficial, y ahí todo bien cómodo, pues, obviamente, yo dije, ah, taxi, helicóptero, obviamente, o sea, tienes que implementar eso, para que, pues, todos vayan bien cómodos, y les encante nuestra, nuestra comodidad del hotel, entonces, yo dije, obviamente, tienes que poner esto, pero, pues, ay, me dijo que tenía que hacer los proyectos, que, porque, así de palabra, pues, no me los aceptaba, entonces, ya, ya traigo, como que aquí mi planeación, obviamente, les dije a los chavos de ahí, porque, porque, porque yo no voy a estar perdiendo el tiempo en hacer esto, o sea, yo, tengo que surgir como ideas, entonces, yo, pues, no puedo sentarme, no puedo sentarme a ponerme ahí en la computadora, no, pues, que hueva, entonces, ya traigo, y ahorita le voy a ir a enseñar a mí, pues, todos los proyectos, para que me vaya muy bien, entonces, ay, deseen suerte, muchas gracias.